Hola amigos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde estés, soy Alicia de tu canal Alicia Cosas de la Vida y en esta ocasión te vengo a hablar sobre el Oto 313, parece que la otra vez dije un número mal, pero es el Oto 313 que está encargado de, es un estudio clínico que está llevando a cabo una compañía que se llama Autonomy, que está basada en San Diego, California y bueno el día 6 de enero dieron un último reporte hasta lo que va de progreso, entonces quédate conmigo para que sepas un poco más de cómo va el avance de 313 la esperanza de muchos sufridores de tinnitus, quédate conmigo. Bueno, comenzaré por decir que es tinnitus, tinnitus es un ruido que percibe el sufridor de tinnitus, lo escucha nada más el que lo sufre, no lo escucha la otra persona, lo puedes tener en un oído, en los dos es un ruido, muchos lo describen como un sonido alto muy agudo, otros como si estuvieran rascando en una puerta de fierro, muchos oyen como el sonido del mar, como cuando te pones una conchita y estás escuchando ese sonido, muchos lo describen, perdón, como cuando pones a hervir tu ollita del café y se oye como el shhh, pero muy alto, en fin, lo describen de muchas formas, maneras, volumen y todo, pero ese es el tinnitus, se cree que un 33% de la población de Estados Unidos, que ya es demasiado, como una tercera parte, sufre de tinnitus, ya sea severo, moderado o muchos es demasiado grave al punto de que interfiere con su vida diaria, con su diario vivir, es un problema grande de Estados Unidos y pues debido a esto hay compañías que se están encargando del estudio, porque saben que es una minita de oro, la persona o la farmacéutica, la compañía que saque una cura para este mal, se va a ser millonario porque muchos estamos esperando la cura total, hasta ahorita no hay una cura que tú digas este tratamiento es para el tinnitus, le va a servir a todo mundo, hace tomas y asá, no hay eso, hasta ahorita cada persona que sufrimos tinnitus estamos buscando nuestra propia cura, que nos cae bien, que nos sirve siguiendo recomendaciones, tratando una cosa y otra, pero no una cura tal cual, no la hay. Entonces, esta compañía que es llamada Autonomy, es una compañía farmacéutica que se encarga de productos innovadores para neurológicos, el oído, esta es una rama que Estados Unidos por lo menos pide dos años extras de práctica, aparte de los cinco de residencia, los que están estudiando medicina, e incluye el lado del cerebro, el lado lateral, que es donde está por supuesto los oídos, es una rama como de, no sé decir la palabra de los otorrolingólogos, ya saben que nunca la puedo decir, pero de los otorrinos, ¿verdad? Es una rama también como de ese tipo de doctor, estos se encargan de todos los daños neurológicos del oído, esta Autonomy, esta compañía está en San Diego y está estudiando bastantes productos ahorita, entre ellos el otro 413, sí, es el 413, el que se encarga de estudiar, sí, el 413 está estudiándose este medicamento para la pérdida de audición, o sea, la sordera, y el 313, que es el que está ahorita haciéndose el estudio, para gente que sufrimos tinnitus, esto es una inyección que se pone en el tímpano, y entonces, este estudio, ya se los expliqué una vez antes, que es doblemente ciego, es un, ni el doctor ni el paciente saben lo que está recibiendo la persona que está sirviendo, que está participando en este estudio, quiere decir que le pueden poner una inyección verdadera del medicamento Oto 313, o puede ser que esté recibiendo simplemente placebo, ¿verdad? Entonces, ni el doctor sabe, ahorita está en una etapa que está avanzando, está progresando, cada vez nos dan resultados buenos, y estamos todos con los dedos cruzados que esto funcione. Bueno, ahorita el estudio clínico del Oto 313, estoy leyendo aquí el reporte, que imprimí, que me llega en mi email, dice que está estudiando la segunda fase, ¿verdad? Del Oto 313, y lo que están esperando hacer es llevar una evaluación clínica de una dosis más alta para los pacientes que sufren de tinnitus unilateral, o sea, que es un lado, o ya sea bilateral, que es en los dos lados. Eso me gusta, porque la última vez mencionaban solamente el unilateral, y dije, ¿qué tal con las personas que sufren en los dos lados? Entonces, van a hacer esto, una evaluación de una dosis más alta, tal vez poner un poco más de medicamento, hasta ahorita están teniendo resultados buenos como van, pero quieren ver qué pasa si ponen un poco más de medicamento, unas dosis más altas. Y comenzar la fase 3 del programa en la mitad del 2023, o sea, en la primera mitad del 2023, esto quiere decir que en enero de aquí a un año estarían ya tratando la fase 3, ahorita están en la fase 2, donde incluyeron o están incluyendo a 100, si no me equivoco, 140 pacientes, no lo veo aquí el número, pero por aquí está en algún lado, eran 140 pacientes, sí, aquí está 140 pacientes entre la edad de 18 a 75 años que sufrieran de tinnitus unilateral, y era de que estuviera moderado a severo. Esta es en la fase que están trabajando ahora mismo, están enrolando todavía 140 pacientes, y era una cinco dosis, o sea, una dosis nada más, una sola, una inyección, que era .32 miligramos o el placebo. Ahorita quieren tratar de poner el doble, tal vez, de esa dosis, por aquí lo leí. También están haciendo sobre el estudio para la sordera del 413, y también subiendo su dosis un poco a ver si hay una mejora más rápida o más eficiente. Ahorita, déjenme busco qué más leo por aquí importante. Bueno, y aquí el presidente de esta compañía, el señor David Weber, dice que están muy entusiastas en este 2022 con los resultados que están teniendo del OTO 313, y esperan tener información, recaudar mucha información muy importante para dárselos cuando comiencen la tercera fase en el 2023. Dice que, por supuesto, estarán informándonos qué pasa en el mes uno y en el mes dos, van a hacer un follow-up, o sea, van a estar muy viendo de cerca a los participantes, y entonces nos darán ya un resultado en el mes cuatro. Pero también van a tener clara información de la dosis que le están poniendo a los unilaterales, a los que sufren nada más de un lado en el tinnitus, y también la dosis que le piensan poner a ver qué eficacia tiene a los que tienen tinnitus bilateral, o sea, que lo sufren en los dos lados. Por su parte, por otra parte, el OTO 413, que es para la sordera, también están llevando ahorita esta etapa de revisión, y también quieren evaluar y escalar la dosis, como les dije, a un rango de full dosis, dice, para una dosis completa de la fase 2. Más tarde este año van a hacer eso. Pero ahorita, con lo que va el OTO 313, seguimos, el informe dice que siguen trabajando en los resultados, que se espera darnos otro reporte a mediados del 2022, y están haciendo, iniciando una evaluación que se asegura para una dosis más alta a los que sufren bilateral. Ahorita se está conduciendo esta fase 2, y dice aquí lo mismo que les acabo de decir, que aproximadamente 140 pacientes con tinnitus unilateral persistente, o moderado, de moderado a severo, y los estudiantes, ven como trabajo en la escuela, yo voy a decir estudiantes, los pacientes se escogen al azar cuando tú te inscribes en este programa, y tú dices, yo quiero ser un participante, quiero participar en este estudio. Es al azar, por supuesto, a ti te toca el placebo, a ti no, y así quieren ver, es muy importante ver si el placebo y el verdadero medicamento, qué resultados están teniendo, si la dosis que te ponen de OTO 313 tiene un progreso mucho mejor que el placebo, es que está funcionando, si son más o menos iguales, y luego se decae el placebo, porque el placebo, recuerden que es como muy mental, y tú puedes decir, me estoy curando, y luego te das cuenta que no. Entonces, por supuesto que tiene que ser mucha la diferencia de decir, el OTO 313 sí está curando a los pacientes, sí se están sintiendo bien, sí están sintiendo alivio. Este, dice que el punto final primario, o sea, de cada periodo que nos están dando resultados, es como están partiendo el estudio en dos, viendo qué hay en este progreso, luego a la siguiente mitad vienen y nos traen otra vez otro análisis, basado también en lo que los mismos pacientes reportan. Están revisando, le llaman el Tinnitus Functional Index, que es el TFI, que es como, son como 100 preguntas que tienen que estar contestando cada paciente, qué tal está su volumen, qué tanto les molesta, cómo están viviendo día al día, si ya están teniendo un progreso, tienen que estar mirando estas. Creo que hay 25 preguntas que son las más importantes y son las que se están revisando, y estos pacientes tienen que ir a la clínica donde participan y estar dando un reporte siempre. Los participantes no pueden decir que hoy no van y esas cosas. Si te vas a inscribir en este programa que está en varios estados en Estados Unidos, tienes que estar al día, tienes que estar participando, por supuesto, y dando las respuestas que te piden los doctores. Pues yo creo que es todo, amigos, es lo que veo. Dicen que tuvieron una junta con los de Food and Drug Administration, o sea, en la FDA de aquí de Estados Unidos, este medicamento sí está siendo aprobado por la FDA, o sea, sí, sí lo están revisando, sí están cubiertos. Recuérdense que muchos, muchísimos medicamentos no tienen que estar aprobados por esta asociación, simplemente los venden. No hay muchos estudios sobre el tinnitus. Digamos, hay estudios independientes, por ejemplo, el Gingo Biloba, que hizo un estudio independiente y ver que ayuda a algunas personas a que les reduzca el tinnitus provisionalmente o por un tiempo, o al menos les baja la tensión, el problema. Pero es un estudio menor. Este se está haciendo un estudio clínico ya más grande y donde la FDA, la Administración de Comida y Medicina de Estados Unidos, está metida. Entonces veo como que da más esperanza. Y bueno, pues, este estudio que se va a hacer, hay un estudio que sí piensan hacer en diciembre, es por un mes, y este es un estudio bilateral con una dosis muy grande de 64. No sé si lo alcanzan a ver, pero aquí lo voy a señalar con el dedo, de 64 gramos. O sea, es el doble para los que sufren bilateral. O sea, quiere decir que estas personas es la dosis doble para el Oto 313, lo van a hacer por un mes. Eso es lo que estoy leyendo aquí. Y luego van a extender esta observación y mirar cómo va la fase 2 que ya está comenzada, que ya comenzó. Y mirar ese mes a los que les ponen esta inyección y que es para los sufridores bilateral, como les digo, que lo tienen en los dos lados, una dosis del doble de grande. No sé si les van a inyectar los dos tímpanos. Me imagino que sí. No lo sé. No soy médica y no me hagan mucho caso, que también me equivoco, pero estoy traduciéndoles esto. Todos estos estudios clínicos múltiples, esperamos que nos traigan buenas noticias y que sigan dándonos información y tenernos al día. En cuanto yo escuche algo o reciba otro correo electrónico de esto, de cómo van los estudios clínicos, ustedes también se pueden meter y buscar en la página todos los tryouts que hay del gobierno y pueden encontrar también este de Oto. Entonces, bueno, ahora que se reúnan a final de este año, que tengan toda esta información, se van a reunir otra vez con la Food and Drug Administration, la administración de alimentos y drogas. Y entonces van a planear cómo comenzar la fase 3 de este programa, cómo planearla. Estoy emocionada. Espero que todo vaya bien. Aparte, hay muchos más estudios. El Oto 413 que hemos hablado que es para la sordera. Y bueno, dice que la sordera está relacionada con esto. Miren, está el Oto 413, el otro 825 también, que son por sorderas muchos. Este otro, por síndromes que tienen de nacimiento o daños en el cóclea, accidentes, es todo este tipo de sorderas. El Oto 513, esta compañía está teniendo varios, varios estudios. Esperamos que nos hayan respuesta para todos. Y bueno, les deseo lo mejor. Espero que estén durmiendo bien. Yo a veces duermo bien, a veces no, pero estoy positiva. Estoy enfocada en otras cosas. Tengo un video previo a este que dije de que no somaticemos, que no ames altinitus, pero tampoco lo odies a mí, a lo que tenga, no nada más el tinnitus, que trates de ignorarlo. La indiferencia es la mejor medicina y claro, cuando tenemos un dolor, pues cómo podemos ignorarlo, ¿verdad? Pero lo intentémoslo, enfoquémonos en algo que nos gusta, qué sé yo, en cocinar, en el maquillaje, peinados. Todo está ahorita en el YouTube, todo está en el Google, audiolibros, se los recomiendo, me encantan los audiolibros, y bueno, hagan algo que les guste, también aquí habla de la porción del dinero, 77 millones de dólares, que creen que les alcanzará muy bien para la fase 3. Esperamos que sí, tienen este equivalente de cash, buen dinero, y saben que se van a ser millonarios en cuanto encuentren la cura. Bueno, amigos, bendiciones, me extendí, los quiero, cuídense, nos vemos en un próximo video. El siguiente video será de viaje, vengo y les cuento un viaje que hice muy padre. Hasta luego.